y qué tal hoy no hay directo por esto de de las raíces de odio así que voy a grabar y ya estaría venga m2r launcher tengo mucha sed o debería tomar aguantes si probablemente se voy a dejar la pantalla completa así voy a ponerle a jugar y voy a tomar algo tengo mucha sed ostras a ver también es la mañana del día siguiente no mira si me estoy con la misma ropa porque es la mañana del día siguiente que ahora es las nueve muy bien que se me ve muy oscuro verdad voy a ahí está bastante mejor ahora sí ya tomado agua podemos continuar el parecer el juego duró unas seis horas en el capítulo anterior no estaba muy animado porque me estaba aburriendo o sea después de d de la tortuga y entrar a la zona oscura en la zona oscura no sé no me gustan es como la zona de veneno de los souls me aburren es lo que hay me aburren porque no hago nada vale y había vuelto acá vale yo estoy acá y ahí me dejé algo que al quiero ir donde estaba el agua el agua estaba acá a mi izquierda verdad verdad por ahí arriba a la derecha no fue y mira que interesante a no no podía ir porque necesito las bombas no unas bombas especiales vale poder por ahí abajo también que necesito romper cosas donde estaba el agua a ver voy a salir de acá para ver si a ver si recuerdo dónde estoy porque necesito ir al agua porque me dejé algo si estuve viendo este que es lo que me dejé y esas cosas ahí no pues no puedes hacerme eso y acá se ve que justo acá toma secreto así que necesito ir a ir al agua otra vez a donde estaba el agua me interesan que no puedo no puedo hacer eso ahora es secreto está está muy mala leche está muy mala leche a ver el agua donde está esto esto claramente se va ahí en algún momento porque necesito y necesito ir hacia abajo el agua el agua tal vez debería haber mirado un mapa antes de ir hacia 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 ese lugar es verdad tengo un rayo triple vale a ver el agua no debería estar demasiado lejos a para estoy viendo algo en el mapa y esto yo entré por acá pero no podía subir verdad es complicado por favor ahí está me cago en todo no está complicado ir excelentísimo no sé si tenía que hacerlo ahora o no pero necesito ir al agua de verdad es verdad que podía volar a ver el agua debería estar en esta zona de acá o soy muy tonto el agua está en esta zona verdad y estoy dando vuelta como un tonto no o está en esta zona de acá y tenía que ir hacia la izquierda a ver yo bajaba de aquí no el agua estaba acá vale tengo que bajar soy tontísimo soy muy tonto eh tontón 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 tont La música ahí, súper tenebrosa. Vale, el agua tenía que estar por aquí abajo, ¿no? Más o menos. O sea, si yo voy por acá... No me sale mucho el... Vale, sí. El agua era por acá abajo. Excelente. Excelente, ¿eh? Vale, ahora yo me tiro. ¡Wiii! ¡Wiii! Excelentísimo. Vale, el agua era por acá. El agua estaba acá. No sé si lo recordáis. Ah, por cierto. Me acabo de acordar. Esto. También lo busqué. ¡Pum! Pa' adentro. Pa' adentro nomás. Y... Era, si no me equivoco. ¿Tengo que salir de acá? Y volver a esta área del principio. Porque ahora tengo que bajar otra vez. ¿O no? Acá no era. Estoy seguro, ¿eh? Vale, acá agarré el poder. Acá agarré el poder este. Así que por acá no era. Donde está es una habilidad importante, ¿eh? Necesito ir... Necesito ir allá. ¿Cómo llego hasta allá? Necesito... Bajar por ahí. Bajar... Interesante. Vale, a ver si puedo llegar. Vale, vamos para allá. ¡Oh! Ah, sí tengo que salir de acá. Boga, por favor. No puedo ir... Tengo que ir hacia allá. Vale, no puedo ir para allá. Así que tengo que salir del agua. Mala mía, la verdad. Perdón. Aquí no. Es en la parte de acá arriba. ¡Oh! ¡Hechísimo! 125, eh. Cuidadito nomás, ¿eh? Vale. Tengo que ir hacia la derecha, entonces. Tengo que subir. Ir por acá. Entrar por ese lado. A ver... A ver. A ver si no me confundo esta vez. Voy a guardar la partida. Por si las dudas... Pará, 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 pará. No puedo entrar por acá. Por pura curiosidad, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿Y por qué lo odio tanto, eh? Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur no puedo bajar de ninguna forma significa que debo entrar por acá como llegó como demonios llegó ahí es claramente el lugar por donde tengo por cual debo entrar pero no llego vale me tiro acá vale vale a ver y ahora debería haber algo como para bajar no no mentira nada que ver necesito saber por acá exactamente por acá exactamente por acá por acá por acá vale ya casi que hay algo pero acá también hay algo vale tú te muevo la espalda tío de verdad no que raro esto un rayo de ondas ahora los rayos pueden atravesar objetos sólidos esto me viene de lujo vale no se puede ir por ninguno de estos lugares nada por acá nada por allá y ya estaría eso es eso es para todo lo que he venido por acá mira toma para afuera wii y ahora sí me largo de aquí no vas a agarrar lo que sea que tenés a tu a tú a tu a tu derecha eso eso es lo que estaba ahí me paqué acá no hay nada me quedan tres de cuidado ahí no hay nada así seguro que no hay nada segurísimo vale pues a proseguir por el camino de la derecha a la zona oscura maldita sea turu 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 es por acá verdad yo yo no sé en qué camino estoy eso es raro porque yo me oriento muy bien verdad si era por ahí después tiene que bajar ir hacia acá y bajar otra vez porque bajar y después de una tendría que volver a subir qué camino horrible y de mierda pero bueno, es lo que hay quisiera saber qué carajos son esos bichos vale estaba acá haciendo... ay, no me acuerdo el nombre de la canción he llegado y todo en menos de 15 minutos soy increíble, fenomenal y maravilloso ahora puedo hacer esto genial ¿debo bajar o ir hacia arriba? si bajo puedo seguir bajando y después volver hacia arriba y agarrar lo que sea que sea que está ahí eso espero vale y ahora bajo a ver tengo que bajar derecha, derecha vale todo bien, todo correcto oh, es verdad esto se rompía y acá peleaba contra uno contra uno pero yo venía por acá muy tranquilamente es verdad esto tiene cosas, ¿verdad? o sea, si yo ¿me molesta este juego? no poder este... no poder disparar mientras salto vale, así por lo menos tengo la vida llena al menos algo salgo a ver acá que había que tengo algo marcado una cosa de las verdes, ¿no? o algo así exacto es que no se ve nada no se ve nada en esa zona no se ve nada vale, esto velocidad ¿cómo genero velocidad? si claramente no puedo generar velocidad mierda a ver acá, ¿no? en este camino de acá mierda vale ah, qué asco voy a poder, ¿eh? voy a poder lo quiero agarrar, ¿eh? lo quiero agarrar dije que lo quiero agarrar y lo voy a agarrar ah, qué asco no puedo romper esto para sentirme mejor no eh, tengo que poder sí o sí por cierto ahora que me estoy dando cuenta ¿puedo desactivar el traje climático por alguna razón que no estoy entendiendo? el varias suite este ¿puedo deshabilitar mis habilidades o cosas así? por alguna razón por si me interesa ponerme el reto más complicado porque sí de a poquito de a poquito ah, se gasta vale, tengo que ser rápido de eso no me acordaba, ¿eh? vale, de eso eso no lo sabía pero probablemente en el cero millón pasaba igual ah, ¿por qué? estaba tan cerca vale, ¿hasta qué distancia tengo que saltar? tengo que saltar ahí por lo tanto es una de pa, pa ¿ok? ¿cuánto tiempo vas a estar intentándolo? todo lo que haga falta vale, tengo que hacerlo dos veces, ¿verdad? era apretar dos veces el botón para hacer eso porque claramente no pude solamente apretando uno casi no sé cómo lo hice pero casi más arriba na, 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 na 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 na, 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 na na, na tu, tu, ru tu, ru oh hecho ahora sí vale, ahora tengo seis creo dos, cuatro cuatro ahora sí ahora me siento más, más, más confiado to, toro 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 claro, pero esto era solamente para volver ¿verdad? el camino este mmm o no parece que sí, eh che, no se ve nada pero nada, eh ¿por dónde carajos voy? toro 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 ¿verdad? no me salió muy bien pa para ah, solamente de bajada o sea, solamente de de, de para volver es increíble es increíble como como ¿cómo? ah, qué asco de a poquito de a poquito de a poquito ahí está coño joder yo no sé cómo había llegado acá antes, eh lo digo muy en serio y de verdad ¡hostia! ¡fuera! me había olvidado por completo de ti que te enfrenté, ¿no? o no o no o no te enfrenté y no me acordaba de nada no me acuerdo, eh vale te he reventado dame mi premio o algo, ¿no? o no o no lo hagas ¿ya está? ¿era sólo para eso? ¿no hay nada acá? ¿nada? 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 ¿nada de verdad? ¿y a dónde pueden estar? por la parte de arriba ¿verdad? a lo que no fui no, por la parte de arriba no pueden estar porque porque no no estoy no estoy no estoy ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ahora? ahora no sé dónde ir no tengo ni la menor idea de dónde ir ¿eh? tururururururururu ¡ay! ¿cómo se llama? pero ni la menor idea de dónde ir Ostras, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Encima no se ve nada Es increíble ¿Ahora qué hago? ¿Por ahí? ¿Arriba? ¿Tal vez? No creo Ostras Vale, he vuelto Mirad ¿Veis? Esa pequeña Esa pequeñita Como que parece que está abierto Vale, pues esto ¡Pum! Mirad esta nueva zona, es increíble Es increíble que yo me haya saltado esto Es increíble que no me haya dado cuenta Vale, ¿no ves? Acá hay otra metroid Por ejemplo ¿No puedo romper esto? ¿Y acá tampoco? No, no, no Eso claramente no Porque hay una planta entre medias Así que A subir a ver qué hay Metroid me imagino Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Pum! Fuera Joder, tío Te reviento así, eh Te reviento Fuera Ahora sí Todos los metroid Fuera De esta zona Vale, terremoto Mirad, por acá al parecer Turururu Ah, el marcador lo lamento ¡Pum! Vale, ahí sí Supongo que tendré que ir por acá Me imagino Acá me falta algo Seguramente viniendo De la parte de arriba Así que vamos a venir Por acá antes Porque esta zona Ya está limpia Porque en la parte de acá No hay nada Mirad, y acá me falta algo Esto era una bomba Si no me equivoco Una bomba De las que no tengo Y acá me falta algo Venga, vamos a volver Para allá Turururu Che ¿Otra vez? ¿Tengo un marcador acá? Ah, vale Joder Vale Turururu 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 Por favor A ver, parece necesito Bueno, ya que estoy Es verdad Tengo cuatro ahora Interesante Vale He guardado la partida Todo perfecto Todo correcto Y voy Por arriba A ver ¿Qué hay? A ver ¿Qué era eso? Porque no me acuerdo ¿Qué era? Yo digo que sí Por acá Es verdad No podía pasar por acá Hay una puerta gris Una puerta de esas Que no puedo abrir todavía No sé qué sea Pero bueno Vale Pues No puedo ir por allá Así que Guardo Y proseguimos Tranquilamente Ahí Vale Esta lava no se fue Así que Por acá no es Si por acá no es Tiene que ser por allá Turururu 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 Ay Turururu Turururu Vale, por acá Abajo Seca Excelentísimo Vale Siguiente zona Acá tenéis pinta de ver algo No Turururu Turururu Lavas Vale, se bajará por ahí Seguramente en algún momento Ah Vale Cuidado Había uno más ahí Que no me di cuenta Fuera Vale Todavía me marca Cero Metroids Así que Oh ¿Es una zona para guardar? ¿O qué? A ver Podría ir por la puerta antes O subir ¿En la puerta habrá algo? Oh No No, gracias No me interesa Todavía Por ahora Vamos por la parte de acá arriba A ver qué hay ¡Ajá! Ah Necesito las bombas esas Que no tengo Interesante Vale Escaneando entorno Es que la música ya cambia Ya sabes que te vas a encontrar Equipo de investigación Los científicos Construyeron una pequeña Estación móvil De investigación En el interior de las cavernas El túnel de acceso A su nave De investigación Se ha derrumbado Y todo su equipo Se encuentra Inoperativo Los signos vitales De los Exotrajes Son nulos No hay ningún Superviviente En este lugar Joder Qué tenebroso Ese sitio ¿No? Oh Toma Seis Tanque de supermisiles Sostenido Acá no hay nada Vale Me cagué Hijo de su pusísima madre Fuera Joé Vale Dos menos ¿De dónde? No lo sé Pero dos menos ¿Acá? Oh Terremoto Terremoto Nomás Se abrirá la parte de acá arriba Por el terremoto No, ¿verdad? Nah Ahora podré bajar Por la otra parte De la lava Podré bajar por ahí No tiene sentido ¿No? O sea, no tiene mucho Mucho sentido Quiero ir por la parte de arriba Porque por acá ¿Veis que? Parece que se puede caer Por acá Así que por acá Tiene que haber algo Si puedo caer por acá Es que tiene que haber algo Porque hago más daño de repente O es que le metí todos los misiles de una Ahí ¿Y esto? Ja Bueno No No Por acá no es todavía Vale Para 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 Explore bien la zona Si Bueno Será por Será por acá Será por la Será por el otro lado Si, pero antes quiero subir Quiero ver que Quiero ver que hay Simplemente por 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 explorar Que hoy hice bastantes cosas Ah, mira Por acá no fui Por ejemplo Ah, si Por acá fui Por acá arriba también Que ya sé donde estoy Creo Turuturutum Tun 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 Che, la música Me gusta mucho Si así sincero Si así sincero La música me gusta bastante Turururum Tururururum 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 Turururururum Che, y toda esta movilidad Que 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 de repente Tengo Tururururum Era por acá Si Por la Derecha Vale Y después A subir Esta zona también Estaba infectada Estaba llena de lava Infectada de lava Claro Porque si se puede Ay Esta zona se puede Ir Ah, ya me acordé Ya me acordé Donde estoy Ya me acordé Donde estoy Ya me acordé Donde estoy Por acá no No fui Vale Y es verdad Por acá No había ido Pero toma Excelente La verdad es que Bastante bien Muy bien Pero igual quiero Desplegar la parte de arriba Por si hay algo Ya que estoy acá Pum Va afuera Turururururururururururururauen Que vichos Que vichos raros Somos ustedes Lo voy a decir otra vez Porque son como Bolas De pinchos Andantes Aún no puedo hacer nada Con el Amarillo Eso No No, corre, 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 corre A ver por acá arriba si hay algo Puede ser, puede que no haya nada Pero también pueden haber cosas Vale, según el mapa no hay nada Lastimosamente Ahí tampoco Es una lástima Oh, si hay algo Toma, para mí 135, son bastantes Por acá se puede subir No Vale, que zonas me faltan Como una partecita ahí que no tiene nada que ver con Con nada Vale, me habían llamado para Porque trajeron facturas Así que, bien, creo Es que tengo facturas acá al lado mío Que las voy a comer más tarde Vale, pues zona Explorada, me imagino No me interesáis Corre Ahí está, a ver Si debo ir hacia abajo, hacia la parte de ahí Vale Si debo hacerlo, lo haré Vale, por acá no era Bah, guardo la partida Ya que consigo un par de cosas Sé, ¿por qué no? Uy Me gusta como Da miedo O sea Me gusta como estos lugares dan miedo Me gusta O sea O sea, este lugar en específico no Porque no da mucho miedo que digamos Pero Ay Me gusta como hace Ay, hace Si puedo ir por abajo Si la idea es venir por abajo Para mí Por acá era Era por acá Me pasé Ja Pero se puede seguir Ah, no No podía ir por arriba Ah, tengo que ir por Vale Tengo que bajar E ir a la derecha Bajar E ir a la derecha Es que no se ve Es que el problema De hacer eso con la cámara Es que no se ve Y a la derecha Te dije Boga Eso es increíble Fue exactamente por la izquierda Ah, que no puedo ir Que tengo que venir Si o si por acá Ah, que tengo que dar toda la vuelta Vale Por acá ¿Por acá será? Sí, por acá es ¿Y esto? ¿Dónde carajo estoy? Escaneando en torno ¿Que me caigo? Instalación minera Los cristales de cordita son unos cristales de formación natural Son Son uno de los cristales de formación natural más resistentes de la galaxia No son tan duros como el diamante Lo que lo convierte en un material más maleable Los chozos encontraron varios usos prácticos para la cordita O cordita, como se diga Como la construcción de maquinaria o la producción de obras de arte Esta instalación minera proporciona cordita y otros minerales varios Y otros minerales Y otros minerales Minerales varios Al complejo industrial cercano Está muy mal Proporciona cordita y otros minerales varios al complejo industrial cercano Es que está muy mal tío Está muy mal Pero muy mal Aún no puedo destrozar eso a ustedes Vale Vaya Ah, solamente puedo darles por la parte de atrás Interesante Vale Interesante Muy bien Solo por la parte de atrás Acá tiene pinta de haber algo Nada Muy bien De a poquito ¿Me puedo meter con la pelota? No Vale ¿Qué me atrapa? ¿Qué me atrapa? ¿Qué me atrapa? Estamos en desventaja O sea, estoy en desventaja No, gracias Vale Muy bien 93 de vida Me quitaron un... Acá claramente sí Me quitaron un cuadradito ya Joder Bueno, interesante Vale, hasta acá llegué Ajá Vale Están pensando yo en si... ¿Llego? Llegaré Llego Al hacer eso Es lo que más estaba pensando hacer Traspasará Me parece muy raro Me parece muy raro Pero bueno Es lo que hay Por la parte de arriba hay algo Ojito ¿Hasta cuándo voy a seguir? Para Por acá hay algo Oh Vale A ver qué hay Toma También hay algo por la parte de abajo Que tal vez debería ir Pero seguramente comunica con el... Pero seguramente comunica con el... Ah... Escaneando patrón de energía Dos metroides detectados en la zona Vale Necesito dos... Necesito matar a dos metroides Ah, no avanzas más Ajá Vale, 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 vale Que tenía que venir por acá Si o si Pensé que yo pensé que acá había encontrado un camino secreto super guapo No sé qué Al parecer no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cabo F. Mac El campamento está destrozado y hemos perdido... ¿Vieron esos verdes que estaban ahí? Y hemos perdido a Blaine Él y yo corríamos hacia el ascensor cuando una medusa a Metroid lo atrapó El muy idiota le metió una granada de demolición en la boca Lo siguiente que recuerdo es salir disparado Ver el ascensor cubriéndose de escombros y el Metroid largándose tranquilamente Malta sea, Blaine Nuestra tecnología no funciona con la de... No funciona como la de Aran Ostras, Samus Aran como nosotros Así que... Nosotros sí podemos derrotarlo, básicamente Pero no permití que se escapara de mi vista Lo perseguí hasta que se apoyó en el suelo y cambió de color Es la hora de la venganza ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Es la hora de la venganza Si hay algo más que debas saber No, ¿verdad? No Vale, ¿puedo ir hacia la izquierda o a la derecha? Vamos a ir hacia la izquierda No puedo venir por acá Vamos a ir hacia la derecha Tampoco puedo A ver, ¿puedo? Si este tipo salió disparado significa que vino de acá ¿Verdad? ¿O algo así? No me hacen daño No me hacen daño pero como que me ralentizan, ¿verdad? Igualmente guardé la partida antes, por suerte Va, por suerte no Porque... ¡Oh, me cagué todo! ¿Cómo odio cuando de repente aparecen con ese sonido? Por favor Por favor Vale, pues uno fuera Dos metroides Este era el primero ¡Mierda! Este era uno Este era el primer metroide Vale, el segundo tiene que estar por acá Haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo No No, 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 no Ah, joder Qué asco Cuidado, eh No, me cagué todo Es increíble Fuera Vale, todo bien, todo correcto Vale, los dos metros fuera Supuestamente Terremoto, claro Se puede pasar ahora por la parte de abajo No, ¿verdad? No Por acá tampoco, al parecer Es increíble Ah Ahí está Tiririririririririri Vale, voy a, voy a, voy a claramente guardar la partida antes primero Porque puedo Ok ¿Por qué su tecnología no funciona como la de... Como la de Samus? No sé, ni que... Ni que fuera magia, ¿no? A ver, por acá ya no puedo ir Ya podría ir por la zona de la izquierda O sea, tendría que volver a subir por toda la parte de acá E ir por la zona de la izquierda Lo más probable, ¿no? Porque otra cosa yo no entiendo Me gustaría que se utilice más la velocidad en los juegos, ¿eh? Porque sinceramente no se usan para nada Mira, si yo voy así Porque sé que estos tipos me van a embestir ¿No? Exactamente Pues así no me dan Me ahorro bastante ¿Tardas más, boga? Sí, es cierto que tardo más Encima tardo No tardo demasiado más, ¿eh? O sea, tardo Pero también tardaría si me estoy chocando contra ellos A cada rato Así que... La mejor forma es simplemente Ir por aquí arriba Vale, seguramente ya no hay más Así que... Corre ¿Por qué no puedo ir de verdad? Vale Ok Es increíble Es increíble que no pueda ni siquiera dispararles a esos tipos, ¿eh? Muy bien A ver No deberían quedarme muchos Metroids ¿Cuánto llevo jugado? ¿Tres horas? Si el juego dura unas cinco o seis horas, pues... No me queda demasiado, la verdad Ahí Es hacia la izquierda Y después hacia la izquierda otra vez Bajar Y ahí me quedo Vale ¿Hacia la izquierda? Para, 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 para Acá hay algo Acá hay una zona donde... Acá hay una zona en la que yo no fui Para, 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 para Ah, claro No podía ir para allá Vale, voy a guardar En la zona que está justo encima de... De mí en el mapa Puede ser esa zona No podía ir... No sé por qué Pero bueno Necesito bombas Necesito algo para abrir una puerta amarilla Una puerta gris, por ejemplo Que estaba al principio del juego también Que me estoy acordando ahora Estaba como, estaba como medio escondida esa Así que a ver si la vuelvo a encontrar Seguramente sí Toro, 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 toro Vale, bajo Y hacia la izquierda Ah, no Para acá directamente Vale ¿Qué? Interesante ¿Interesante? ¿Hay algo para que me deje algo ahí? Me deje algo acá ¡Velocidad! Vale, puedo agarrar velocidad Vale, puedo agarrar velocidad Ah, casco Por ti A ver A ver Esa es Vale Toro, 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 toro 140 misiles Nada mal ¿Eh? ¡Ay! Vale, izquierda o derecha Camino por arriba Nada Izquierda ¡Oh! Vale Mi tendencia Mi tendencia Siempre ir hacia la izquierda En este juego Porque claro Lo primero que te explican es Ve a la izquierda Antes de ir a la derecha Y yo lo hago Vale ¿Puede estar ¿Puede haber algo por acá? ¿A dónde mierda me estoy cayendo? A ver Zona roja Cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadito Zona de lava Zona de lava ¿Me podías dar vida? Por favor Gracias ¿Qué carajo eres tú? ¿Qué carajo eres tú? Me Hacen ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo eres tú? ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? Velocidad ¿Un nuevo metroid? Metroid Z Tras una sustancial transformación de su cuerpo, la fuerza y su defensa del metroid mejoran considerablemente. Aunque el metroid Z ya no pueda volar debido a su gran peso, sus nuevas piernas son lo suficientemente fuertes para mantenerlo en pie y realizar cargas a gran velocidad. Sus brazos pueden propinar potentes golpes y las glándulas en su boca pueden expulsar sustancias altamente corrosivas. Sus dos formas pérdidas eran similares a una fase pupal. Descartar el exoesqueleto de Metroid Gamma marca el inicio de su madurez. Oh Le tengo que dar de frente sí o sí. No me gusta eh. No me gusta. No me gusta. Sí, sí. No me gusta. Que me revienta, tío Me revienta, me revienta No, 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 no Me revienta, tío Que me revienta Que me revienta Que me revienta Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me cagué todo ¿No me diste vida de verdad? Guardar la partida estaba abajo a la derecha, ¿verdad? Guardar la partida estaba bastante lejos en realidad No quiero morir ¡Gracias! Vale Vale, da poco Es increíble Voy a hacer así Cuidado Corre boga Me cago en todo Hay un secreto por acá Bueno, me da Completamente igual Vale Voy a guardar la partida Ay Pensé que si me Pensé que si me hacía bolita No me dabas Estoy a punto de morir Es increíble Vale, guarda, 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 guarda Muchísimas gracias Vale Pues me voy a despedir por acá Ah, me quedan 19 Metroids Me lo dice ahí abajo Me quedan 19 Metroids Y justo abajo de mí Que me dice con la flecha Me quedan 5 Vale, sí Lo mismo que me queda ahí arriba Muy bien Muy bien Muy bien Así que nada Muchas gracias por estar acá Y nos vemos en la próxima Adiós Bye, bye